a ver qué tal evento yo la verdad es que no me acuerdo cuál fue el último evento que vi creo que el último evento que vi de jugarlo yo me refiero vale de estar ahí en plan viéndolo creo que era no sé si era el del robot metiéndose con el otro algo eso no lo sé nos hemos metido para adentro espérate nos iremos dentro del robot qué es esto ponte con los cascos y te unes desde el móvil que estamos dentro del robo loca loco 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 qué es esto que tenemos un corazoncito el corazoncito del robo pero qué guay es que nos podemos montar aquí los no 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 dame dame un segundo le uno a la llamada si no no se va a poder o no aquí sí esto qué guapo no están ahí hay el roto y el normal no sé cuál es este que estoy flipando ahora mismo estoy flipando ahora mismo loca señores señoras se acerca el momento de la verdad que carga que pasa que pasa que ha pasado os han echado me ha sacado me ha sacado del cañón sí ahí va señores señoras me ha sacado del cañón uy vale vale informe la misión ojo y si te han interceptado las comunicaciones no la mejor capitana de mecas de todas las realidades gracias gracias hola hola escuchar equipo de armas hoy vamos a ver no me empujes de una vez por todas nuestro objetivo es su sistema armamentístico el colisionador muy bien equipo terrestre estado equipo terrestre a la espera eliminaremos los escudos antes de que lleguéis a la isla por algo me llaman la leyenda sí sí subidito para la secuencia de lanzamiento qué guapo la fecha este aquí me revienta hoy tengo vértigo jaja bueno piensa que no está debajo del agua está bien ya ala que guapo tío ostia que guapo esto tío jajaja 7 y piquísimo madre la música todo épica eh yo me estoy quedando todo sorda jajajaja qué guapo tío vamos sistema de armas preparado despejad las rocas del camino vale 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 me queda claro mamu ah vale eso no se puede romper estabas intentando la grande no? jajaja jajaja esta grande aquí abajo no? si uy no preparados para maniobras de evasión uy vamos allá vamos jajaja ostia que currao esto eh que guay wow que chulo tío vamos a entrar en la atmósfera y todo preparados para hacer el mapa del juego eh que guapo tío ya lo ves voy a mover en un segundo la cámara hacia arriba porque se tapa esteban y se ve a la señora guiri oye leyenda pensaba que te encargabas tu si si nada de lo que no podamos encargarnos mira el rayito dorado que habéis visto antes es verdad eso mismo a tomar por culo dos tanques madre mía ojalá se partieron los tanques sin las partidas eh ay dios mio ay mira la patrulla a tomar por saco mal chaval vale vale hay que disparar a la movida esta a pulsar eh que tengo que darle a la eco un loco nuestro compi no esta dando nada eh vamos hola que guapo el corazoncito sale jajaja que grande wow este esta guapisimo eh vale 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 tiran como misiles hay que cargar hay que cargárselos para que no nos osea saben como marcados en rojo vale 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 vamos pero son demasiados misiles tío madre mía me vienen 800.000 no puedo no puedo no puedo uuuh 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 mira es javi el platanito banano que vamos a bebernos el escudo con el robot que tiene pinta si Vamos, dale, dale A tomar por saco el dirigible Sobrecargará No se nos calienta las armas Pues nada, si no se nos calienta Vamos a tirar aquí de láser azul Fuera Vamos, salgo de aquí, bicho Vale Vale, los misiles Vale, vale, ya le podemos dar Ojo Ojo, es un tirachino No, parecía, pero no ¿Lo imaginas? Tomar por saco Dejadme los dirigibles Centraos en las tropas terrestres Vale Vale Ala, que guapo Que guapo, tío Está ultra currao esto, eh Hay que cargarse a los gundame esos Venga, 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 venga Vamooos A dormir No, en serio En serio No podías pegarla antes de caerte o algo Ojo, es que claro, he tenido que hacer la pose ninja Que guapo, chaval Que guapo, chaval Hola Hostias Vamooos Agachaos y seguidme También es un arma, Jones, por favor Ah, ven, lo he escuchado No podrás evitarme para siempre, Jones Acabad con esos guardias Fuera Vale, bien, bien, bien Sistemas al 45% Vamooos Morid Hostias Ah, tomad por saco Tú sigues pegándole también a los compis, ¿no? Yo también, a todo el mundo Hostias Ah, tomar por saco Madre, que bueno Como si esto fuera de verdad que lo estamos haciendo, ¿sabes? Que buenos somos, ¿eh? Hostias De hecho, está rumoreado por ahí que en el pase está Darth Vader, ¿eh? En el nuevo Como ven a Darth Vader gratis en el pase, flipo, ¿eh? Porque, joder, podían cobrarlo perfectamente, ¿eh? La gente pagaría por Darth Vader Que guapo, tío No sabes cuándo resiste, ¿verdad? Pero me alejro de que estés acá Por fin puedo terminar lo que me decí Ojalá tuvieramos tanta vida Ojalá tuvieramos tanta vida en las partidas normales, ¿eh? Espera, espera, espera No dispares ¿Cómo que no? Ah, tomar por saco Cuidado Que bueno, tío Ojo Nunca mejor dicho ¿Quién es esa? El punto cero está centrado en Genou Es nuestra mejor opción para encontrarlo Vamos Confió Qué guapo ¿Lo tenemos que lanzar? No nos queda mucho tiempo De esos cristales harán explotar el punto cero Destrujo Ah, tenemos que disparar los cristales de ahí arriba Ah El punto cero está casi al máximo Vale, recargando Vamos Eso es Yo iba a saltar, ¿eh? Sí, sí, yo pensé que teníamos que meternos Descuidado Esto es una piquis Que se cubren esto en un juego de multijugadores de locos, ¿eh? Y gratis Sí, sí Ah, me pensaba que se iban a dar la manita Quiero más Quiero más Qué guapo Hasta brut Pero vamos No, continuará, ¿no? Quiero más, loco No me lo dejes aquí ¿Qué dices? No me digas eso Claro, continuará seguramente Cuando entres por primera vez En el Fortnite Cuando lo actualicen No ¿Seguro que quieres salir de Fortnite? No 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 No